Pues ya le tronó la bomba a Rousseff. El Senado brasileño ya señaló a juicio político a la presidenta Dilma. En una sesión extenuante, la mayoría de los 81 senadores votaron en favor de juicio político. El presidente interino de Brasil asumió sus nuevas funciones y no tardó en hacer cambios respecto a la administración. Redujo de 31 a 23 el número de ministerios, decisión que busca controlar el gasto público, lo que en principio prometió. Por cierto, subrayó que en todos los programas no habrá ya mujeres. ¿Qué tendrá contra las mujeres? Una de las primeras medidas de su administración, reformar el sistema de pensiones y establecer una edad mínima para la jubilación. y para que éste deje el poder. Yo creo que ya Dilma no va a volver a disfrutar del mando. Ella, mientras tanto, pues a mí me pareció muy audaz defender la democracia en las calles, lo que se negó a hacer aquí Cárdenas. Fíjate que ella hizo unas declaraciones ya después de que le habían dicho que iba a entrar a juicio político, donde decía que ella no tenía ningún delito que hubiera cometido, que le tuvieran que comprobar y que por lo tanto sentía que todas estas maniobras eran una especie de golpe de Estado. O sea, a pesar de que se está haciendo todo de forma legal, pero que ella lo asumía de esa manera y que por eso iba a tomar ciertas medidas o que haría cierta respuesta de la gente. Pero es que entonces caes en el asunto este como López Obrador. Es decir, López Obrador te dice la soberanía reside en el pueblo, entonces tenemos nosotros derecho a cambiar la forma de gobierno. Sí, pero lo que no dice López Obrador es que la soberanía reside en el pueblo y la ejerce a través de un congreso. Entonces no es tan fácil como decir hoy salgo a las calles, muevo a la gente y hoy somos una monarquía o somos una república central o somos lo que quieras. Y es exactamente. O juegas dentro de las instituciones como todo mundo las ha aceptado, marcado y las reglas del juego o no le entras. Porque si no, por ejemplo, a mí me parece que Dilma daña más a la democracia levantando a la gente de vamos a ganar la democracia en las calles. No es una asamblea. Para eso tienes un congreso para eso tienes una serie de representaciones y de instituciones. Sí, pero no hay que olvidar que a ella la que lo tumbó fueron esas manifestaciones. O sea que la que inicia y da lugar fueron manifestaciones de este tipo. Pero a través del congreso. No desapareció el congreso. El congreso fue el que decidió hacer lo que no hacen en México. Aquí nunca escuchan cuando nos hemos manifestado para llevarlo a un cambio. Ellos sí, escucharon sus manifestaciones y decidieron llevarlos a juicio político. Pues es que el congreso es el representante del pueblo. Ahí reside la soberanía. Por eso es lógico eso. A los brasileños que se oponen al golpe, no más dijo golpe, pero ya suponemos que en el lenguaje político tiene mucho significado. Hago el llamado de mantenerse movilizados, unidos y en paz. Eso sí agregó. La lucha por la democracia no tiene fecha para terminar. La lucha contra el golpe es larga. Puede ser vencida. Mira, vamos a vencerla. Se le veía un gesto de exasperación. Se sentía hundida, traicionada, a pesar de que dice que no cometió ningún delito. Pues no siempre es lo principal, ¿no? En un error. Quizás sí, o sea, quizás no cometió ningún delito, pero ya, o sea, te están destituyendo de tu cargo. O sea, no es cualquier cosa. Por otro lado, aquí está el dato. Mira, el nuevo gabinete ministerial, con el nuevo dirigente brasileño, se caracteriza por la falta de diversidad al ser conformado en su totalidad por hombres blancos. y no hay mujeres, lo cual despertó críticas. Claro.